¿Cómo va? ¿Qué pasó niño? Está grande y gordo el niño. ¿Qué pasó? Está grande el pendo. ¿Qué pasa? Oh, le pica. Sancaramón, sí, más saludable. Le dije tan marrano. Tiene alejía. Sí, dale pide y solano. ¿Qué pasó? ¿No lejos? ¿Tiene hambre? ¿Tengo que soltar? Quietito niño. No me muerda. No, me muerda. No me muerda niño. ¿Era que topa le comiste? Sí. ¿Quiere comida acá, no? Pues cuatro horas puede estar. Venga, le comí. Ya empieza a cagar de una vez. Pero ya la hemos comido. ¿Quiere? La hemos comido. ¿Ya está la casa o mami? ¿Los? ¿Tú qué es? ¿Te lo dio? ¿Y el muchacho venía caminando? ¿Está bien? Pues estaba tango y estaba golpeando ese lado. Miren. Ah, le trajo a hacerlo. Ah, tiene el robo. La comida. Todo lo que le compró. ¿Qué es esta cosa? ¿Jabón? No, no. No, no. Tuta uña de uña. Usted es chismoso. Ya levantó un oído. ¿Qué es, niña? ¿Ya quieres comida? ¿No quieres? Sí, es que... ¿En qué te le damos? Ah, bien, los platos son pequeños. Sí, bien, mira.